Con un ojo en la SAFE ha llegado para contarles todo lo que está sucediendo en el escenario competitivo de PUBG y con una vuelta al mundo hablaremos de lo que ha sucedido en la ISL PUBG Masters de la fase 2 de Latinoamérica, de Norteamérica, también la gran final de Europa y el inicio de las competiciones en el este y en el sudeste asiático. Y antes de comenzar con el video del día de hoy, no te olvides de suscribirte al canal, dejar un me gusta y activar la campana de notificaciones para no perderte nada de lo que sucede en el escenario competitivo de PUBG. En nuestra región fue la primera vez que teníamos la regla del más pollos, con el formato de grupos A por B por C. Habían 24 equipos luchando por los 8 lugares de la siguiente fase de la competición, lo que hizo esto mucho más emocionante. 5 de estas vagas se fueron para equipos que obtuvieron doble victoria. Trogloditas, Acreche, La 303, John Kings y No Chance se llevaron doble resultado positivo y sellaron su pasaporte para las finales. En los últimos 3 lugares la disputa estuvo fuerte, hubo 8 equipos que obtuvieron al menos un pollito, dejando la clasificación que se decidiera por el criterio del desempate, el número de eliminaciones. Con esto, los equipos que lograron permanecer en el top 8 de clasificados fueron 22 Esports con 69 eliminaciones, Versus con 65 eliminaciones y Fiumba con 57. El más destacado individualmente fue Kill Demo de Trogloditas. El jugador brasilero logró conseguir 27 eliminaciones y causó 3.824 de daños en 12 partidos, repitiendo el gran rendimiento que había demostrado en la PCS 4 Américas. Así que los 8 equipos clasificados de la TAM para la gran final fueron los siguientes. Mientras que con nuestros vecinos del hemisferio norte, no era necesario ser Sherlock Holmes para saber quién sería el dominante en la competición de la ESL PUBG Masters. Siendo el único equipo con 4 victorias, Sonics vuelve a llegar a la competencia con el estatus de favorito y aumenta la distancia con sus rivales. Pero el sol brilla para todos y los destacados fueron TSM FTX, quienes consiguieron el segundo lugar con 3 victorias y dejan la impresión de que podrían dificultar la vida de Sonics. Incluso con una victoria menos, TSM logró conseguir 115 eliminaciones contra las 96 de Sonics. Esta actuación de TSM FTX ayuda a colocar al jugador Allo como el jugador destacado de la fase de grupos, quien realizó 35 eliminaciones y 6.258 de daño en 12 partidas. Distribuyó más balas que regalos en cumpleaños de niños. Además de estos dos equipos, Dignitas, Gascans, Space Station Gaming, Oath, Timberitas y Dodge completaron la lista de equipos restantes, dejando la clasificación de la siguiente manera. Y llegando al viejo continente, la final de la ESL PUBG Master Summer se realizará de forma online. Esta etapa se juega durante dos fines de semana. La primera parte ha colocado a un equipo nuevo en el tope de la tabla. Question Mark terminó en empate con el número de victorias con los veteranos de Navi y Face, todos con dos pollos en el primer fin de semana, dejando que los criterios de desempate definieran el primer lugar. Pero teníamos otro empate, esta vez entre Question Mark y Navi, con 61 eliminaciones cada uno. Con eso, el empate ha sido resuelto por el desempeño en la última partida, que ganó la gente de Question Mark, dejando al equipo con la primera colocación de esta semana. Pero no será fácil mantener el top, ya que todavía queda una semana de competencia y equipos como Virtus.pro, Team Liquid, Redline, Digital Athletics y ENS aún están en la disputa por el título. La clasificación de la primera semana de la gran final de Europa fue así. Y como en Norteamérica el este asiático comenzó con los más conocidos por el público, haciendo lo que mejor saben hacer, Gen.G terminó la primera semana de la PUBG Weekly Series Phase 2 con 3 victorias impresionantes. Pero Matclan también está dispuesto a conquistar el primer lugar, también con 3 victorias, pero solamente con 36 eliminaciones ante la 72 de Gen.G. Y así como Gen.G brilló, también los destacados fueron una vez más los chicos del doble Fénix, también conocidos como Pio e Inonix. Fueron responsables de más de la mitad de las eliminaciones del equipo coreano, Pio con 24 eliminaciones y 23 para Inonix. En el este asiático habrán 5 semanas de la fase clasificatoria para seleccionar a los 16 mejores equipos que competirán en la gran final. Gen.G por ganar esta semana ya garantiza su posición en la final. Con esto la clasificación final de la primera semana quedó así. Terminando con el ojo en la save del día de hoy, en el sudeste asiático quien arrebató el inicio de la competición fue Day Trade. Con 7 victorias en 24 juegos, no dieron oportunidades y ganaron la primera semana. Hay 3 semanas más de competición en la PUBG Thailand Series y al final el que obtenga mayor cantidad de premiación será el ganador. La clasificación final de la semana 1 fue la siguiente. Y esto fue con un ojo en la save del día de hoy, contándoles todo lo que sucedió en la ESL PUBG Master alrededor del mundo. Y si no te quieres perder nada, recuerda seguirnos en nuestras redes sociales. Así que, valor y hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!